El disco, tarde o temprano, tarde o temprano llega un amor, tarde o temprano nos entregamos, vivimos y gozamos. Aquellas frases tan hermosas, siempre, siempre las mismas frases, pero siempre tan hermosas. El amor, el deseo, la pasión, se conjugan para entregarnos y embelezarnos, de verdad, hasta que sangre el alma, hasta que de verdad, una luz de garganta y un llorar de requintos, y un llorar de guitarras, como esta canción. La querida, ha sido como tú, un sueño de gata, un vestido azul, por eso es mi vida, un sueño de gata, amor, no se apartir, oye, le tratas mal. ¿Dónde descuid Humanos? ¿Por eso no pues tuyo? Como reacciones con el amor, con los institutos Vencido, ay, vencido, te vuelvo yo a mi ser Después de tanta y tanta excepción Querido como estoy de las mujeres Me sobra todavía corazón Querido como estoy de las mujeres Me sobra todavía corazón Querido como estoy de las mujeres